¡Sagitario! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles, lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rafael. Te habla de una semana en donde vas a escuchar a tu corazón y vas a seguir tu corazón. La pasión, las corazonadas que vas a estar teniendo te van a estar guiando a tomar decisiones correctas. Hay un gran aprendizaje también que vas a estar teniendo. Podrías estar tomando algún tipo de curso, clases, aprendiendo algo nuevo. Te veo con algo que tiene que ver con un libro. Que puede ser que estás descubriendo un nuevo libro, llega a tu vida un libro importante que tiene una gran información. O tal vez tú podrías finalmente estar tomando la decisión de escribir un libro. ¡Qué bueno! Te habla también de que vas a tener una gran intuición durante esta semana. Vas a estar teniendo una gran conexión con Dios, con el universo, con lo divino. Escucha esos señales, esos mensajes que incluso podrían estarte llegando por medio de sincronizaciones o a través del sueño. ¡Qué bueno! ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver. Energías que se activan de ahora en adelante. Tienes la carta de las proyecciones. Me dicen tus guías de que es una semana bastante espiritual para ti. Podrías estar teniendo ciertas revelaciones. Incluso podrías estar teniendo sueños proféticos. Podrías estar haciendo viajes astrales durante tus horas de sueño. Ya sea que sea algo que estés haciendo consciente o empiece a sucederte de una manera inconsciente. Hay una gran energía con esto. De una gran conexión holística, metafísica en tu vida. De una gran conexión espiritual. Incluso me están hablando de que para algunos de ustedes podrías estar desarrollando incluso hasta un don. Y hay algo con tu aura. Alguien te va a decir durante esta semana qué aura más hermosa tienes. O tal vez ya te lo dijeron. Si es así, déjame saber en los comentarios porque esa es una gran sincronización. Pero hay un camino religioso, un camino espiritual, un camino metafísico que veo que se va a estar activando para ti. Y tal vez eso es lo que vas a estar aprendiendo. Acerca de proyecciones astrales, acerca de cómo viajar astralmente. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Para otros te está indicando esta carta. Si tú no estás en esa línea metafísica ni holística, no hay problema. Para ti también hay un mensaje. Te está indicando entonces de que tienes que estar muy pendiente acerca de tus pensamientos, acerca de las ideas. Esos pensamientos o esas ideas están llegando en base a cosas que tú quieres crear. O están siendo ideas que otras personas están poniendo en ti. Así que atentos con eso. ¿Qué más viene para ti? Tienes la carta de la política. Mira, vas a tener como si fuese un radar. Así de ti, 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 que vas a poder identificar las mentiras. Vas a poder identificar a las personas falsas. A las personas hipócritas. La energía y la vibra es verdadera. Funciona. Así que confía en tus instintos. Porque esta semana cuando conozcas a alguien, cuando estés conversando con alguien, que te dé mala espina. O que tú digas, esta persona me parece que no es sincera. Pero todo el mundo dice que es lo mejor, que es lo máximo. Confía en tu primera intuición. Porque esa es la verdadera. Ya después que pasa el tiempo que tienes conversando con esa persona, si esa persona es una alguien manipuladora. Entonces puede ir de alguna forma u otra bloqueando tus energías y tu instinto y no la puedes leer muy bien. Pero aquí hay alguien que tú vas a reconocer que te está mintiendo. Confía en tu primer instinto de una vez. Eso va a ser algo importante también para ti. Cuando algo te dé mala espina, que tú digas así como que, no, no quiero ir para ese lugar. O no, no quiero hacer eso. Sé que todo el mundo dice que lo haga, pero yo no quiero hacer eso. Epa. Vas a estar muy sensible a señales, mensajes, escúchalos. Y cuando se te meta algo así como entre ceja y ceja que tú dices, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y tú no entiendes por qué está como eso necio ahí que tú dices que no, que no, que no. Confía. Eso es protección divina. Y eso te va a ayudar muchísimo de esta semana en adelante. Wow. También para algunos de ustedes me están indicando de que vas a descubrir los verdaderos sentimientos de alguien hacia ti. Lo que verdaderamente piensa de ti. Oh, está fuerte eso. Pero está bien. Para que de esa manera entonces puedas finalmente descubrir a esa persona que se hace pasar por amistad cuando en realidad no lo es. Porque siento que esta persona va a tener así como un momento en donde todo lo va a vomitar. ¿Sabes? Así como que todo se le va a salir. Dame, mambamá. Y tú vas a quedar como que, ajá. Eso es como tú verdaderamente te sientes. Qué bueno saberlo. ¿Sabes? Se dice que el 50% de las cosas que se dicen en broma en verdad son verdad. ¿Cuál va a ser el reto que viene para ti? Estamos viendo esto bien, ¿eh? Porque vas a tener, ¿sabes? Esta energía de sueños, de visualizaciones, de una alta sensibilidad para poder reconocer las cosas a tu alrededor. Descubrir personas mentirosas, descubrir gente hipócrita, sacarlas de tu vida, sacarlas de tu camino. Una gran limpieza, una gran desintoxicación energética vas a estar teniendo. Eso está muy bien para ti. Esa limpieza es necesaria para que pueda llegar a tu vida lo bello, lo hermoso, la abundancia, la felicidad, la salud. El reto que viene para ti, te sale la carta del silencio. Más claro no puede estar. Cuando tú identifiques todo esto, mira, calladita, calladito. No digas nada. Mantente en silencio. Y tu reto va a ser porque podrías estar descubriendo una verdad. Podrías estar desenmascarando a alguien. Y lo primero que tú quieres hacer es, tengo las pruebas. Se las voy a mandar al grupo. Si eso les pasa por la cabeza después que ves este video o antes que lo viste, te pasó por la cabeza, avísame. ¿Por qué está esa energía? No lo hagas. No es necesario. Tú vas a tener las pruebas para poderte desenmascarar a alguien. Pero te están indicando, tú esa carta, esa haz, guárdala bajo tu manga. Ahí. No utilices esa carta todavía. Oh, wow. Oh, wow. También con esto te está indicando de que podrías estar teniendo dificultad para hacer la práctica espiritual o religiosa con la que tú conectes. Eso podría ser tal vez de que tienes algún tipo de dificultad para poder estar en silencio. Tienes algún tipo de dificultad para poder meditar. Tienes algún tipo de dificultad para hacer tus oraciones. Tal vez las has olvidado. No has sacado tiempo para hacerlo. Y te está invitando aquí tus guías, Dios, el universo. En lo que tú creas para que entonces saques un poquito de tiempo nuevamente para que reconectes. Con tus prácticas de meditación, con tus prácticas de yoga, con tus prácticas de espiritualidad, con tus prácticas de la oración. Porque te ha estado costando un poquito. Pero lo vas a lograr. Bien. Vamos a ver qué viene para ti en el aspecto de trabajo, dinero y amor. Recuerda suscribirte. Dale click aquí para que de esa manera puedan llegarte mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos y activarlos en tu vida. En el aspecto profesional. Si tienes un negocio. Si trabajas para una empresa. Quieres independizarte. ¿Cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta de el juicio. ¡Wow! Llega un momento de clímax en el aspecto profesional. El momento de la verdad. El momento donde se descubre quién es quién. ¡Oh! Mira todo lo que me están diciendo para ti. En el aspecto laboral. Se van a ver ahora sí de verdad. ¿Quién está trabajando? ¿Quién no? ¿Quién está cumpliendo con sus metas? ¿Quién no? Porque había alguien que estaba pasando desapercibido en el aspecto laboral. En tu negocio. En tu trabajo. En lo que estés haciendo. En el aspecto profesional. Había alguien que estaba pasando desapercibida. Que esa persona. Todas se las pasaban. Hacía desastres. Y nunca miraban para esa persona. Regañaban a todo el mundo. Menos a la persona que hacía el desastre. Ahora no. Ahora es el momento de verdad. De demostrar quién es quién en el trabajo. Y tú vas a demostrar tu potencial. Vas a demostrar tu valor. Vas a demostrar tu conocimiento. Vas a demostrar tu experiencia. En lo que estés haciendo profesionalmente. ¡Epa! Mira el mensajazo que te están dando tus guías aquí. Vas a tener esa fuerza dentro de ti. Esa confianza. Aquí tú sales triunfando. Bellas. Bellas. Bellezas de mensaje. ¡Ja! Bien. Si estás buscando trabajo. ¿Cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta del Sota de Bastos. Te veo que vas a estar explorando nuevos lugares. Vas a estar buscando nuevas empresas. Nuevas compañías. Incluso algunos de ustedes. En algunos de esos momentos que tú dices. Sabes que se te mete entre seis. Y dices. Me quiero ir para este pueblo. Me quiero ir para la ciudad. Me quiero ir para este lugar. Quiero aplicar aquí. Te va a salir una oportunidad de trabajo allí. Y muy buena esta oportunidad. Pero esta es una oportunidad que está a distancia. Está lejos. Podría también ser un trabajo. Sabes. En línea. Estás en tu país. Y la empresa está en otro país. Puede también ser de esa manera. Pero yo lo veo más que todo. Con una oportunidad que viene para ti. A distancia. En las afueras. En otro país. O en una empresa transnacional. Sabes. Estas empresas que son grandes. Reconocidas así internacionalmente. Que tienen sus oficinas principales en varios lugares. Si estuvieses en una consulta privada conmigo. Y tu pregunta es. Jota. ¿Me viene un trabajo? Con esta carta la respuesta es. Absolutamente sí. Trabajo está a la distancia. Puede ser incluso un trabajo viajando. Pero sí te viene un trabajo. Muy bien. Esta es la carta. Cuando yo la veo. Yo le llamo la mochilera. O el mochilero. Sabes. Agarras tu maletita. Y te vas a explorar. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Y siento que algunos de ustedes van a tener como. Ese despertar. Ese llamado. De que quieres irte para algún lugar. Quiero ir para este lado. Quiero ir para este lugar. Quiero ir para este lugar. Y no sabes por qué. Dentro de lo que puedas. Siempre con muchísimo. Más seguridad y protección. Investígalo. Averígalo. Ve. Acabo de escuchar también. Guía de turismo. Guía de turismo. O guía. O abrir tu empresa de turismo. Abrir tu empresa de viajes. Tal vez en redes sociales. ¿Hay algo de eso? Hacer como algún tipo de guía. También algunos de ustedes. Podrían estar planeando. Hacer algún tipo de guía. En general. No tiene que ser solamente de turismo. Pero estás planeando en hacer como algún tipo de guía. Recetas. Guías. ¿Me están llegando esos mensajes? Hay algo allí para ti. Explóralo. Explorar. Bien. Si quieres una consulta privada conmigo. Visita mi página web. JTAROT7.com Está aquí en la descripción. Ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco. Sus precios. Y puedes escoger las que más se ajuste a ti. Te invito a que leas. Tómate el tiempo de leer que ofrece cada lectura. Bien. En las finanzas. ¿Qué viene para ti? Tienes la carta del 3 de oros. Hay colaboraciones. Que van a estarte dando grandes resultados. El trabajo en equipo. Te va a estar dando grandes resultados. Una vez que toques toda esta limpieza. De quien se tiene que ir de tu vida. Vienen oportunidades para generar dinero. Y este dinero va a estar llegando a ti. De nuevos proyectos. De nuevas ideas. De nuevos conceptos. Aquí también algunos de ustedes podrían estar colocando dinero. Invirtiéndolo en algo importante en tu propio negocio. Tal vez. Con un grupo de personas. Podrías incluso estar contratando nuevas personas. Para trabajar contigo. Uf. Y te va a ir muy bien. Mira. Me acaban de colocar en la mente también. Como que van a estar evaluando algo que tú vas a presentar. Y podrías estarte ganando un premio. Ganándote un dinero. Por algo que presentas. Algunos de ustedes tal vez tengas. Tal vez pintes. Tengas una exhibición de tus pinturas. Tal vez algas cerámicas. Porque me lo marcan como si fuese una subasta. O como si están analizando. El precio. O para ponerle precio a algo. Tuyo. Que tú creas. Que tú hiciste. Y se va a vender. Hay algo a lo que tú le vas a poner precio. O que están evaluando para ponerle un precio. Y están como poniéndose de acuerdo. Cuánto cuesta. Y vas a generar dinero en base a eso. Oh, wow. Muy bien. En el aspecto de amor. Recuerda. Yo te lo enfoco más que todo en crecimiento personal. Perdón. Yo te lo enfoco más que todo en crecimiento personal. Te cayeron dos cartas aquí. Vamos a ver qué es. Tienes la carta del papa y la carta del caballero de copas. Aquí hay una energía de ofertas propuestas en el aspecto personal. Y estas ofertas es como si tú fueses el producto. Suena un poquito frío decirlo de esa manera. Pero tú eres la marca. Tú eres el producto. Y esta oferta o esto que viene para ti también. Que va a generar dinero. Tiene que ver tal vez con cómo mercadearte a ti como marca. Como empresa. Como negocio. Como individuo. Si eres influencer. También te están indicando de que podrías estar teniendo una conversación muy pronto con una persona importante. Una persona de poder. Padres, madres, hijos. Una persona que está en una posición también espiritual. Que va a querer hacerte algún tipo de oferta o propuesta. Hablar contigo. Trabajar contigo. Ser tu mentor. Hay alguien que podrías decir. Sabes que yo quiero trabajar contigo. Yo quiero ser tu mentor. O tú. Ser la mentora. El mentor de alguien. ¿Por qué no? Claro que sí. Mira. Hay algunos de ustedes también. Incluso que hay un ser querido en tu vida. Ese ser querido puede ser. ¿Sabes? Padre, madre, abuelos. Para cada uno de ustedes va a ser alguien diferente. Que te quiere hacer un regalo. Te va a estar haciendo un regalo. Y este no es cualquier regalo. Esto es algo como. Algo que está. Dentro de la familia. Es como un legado. Te quieren dar algo que es un legado. Por darte un ejemplo. Es solo un ejemplo. Hay un reloj que se lo pasan siempre. De padres a padres a padres. O hay una prenda. O hay algo. Un cofre. Un anillo. Que se lo pasan. De la abuela se lo pasó a la madre. Y ahora la madre se lo pasa a la hija. ¿Sabes? Hay algo así como que. Es como un legado que se va a pasar. Son solo ejemplos. Ese legado puede ser cualquier cosa. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero está ese legado. Y recuerda. Todo esto que yo te acabo de decir aquí. Mi hermana. Mi hermano. No te puede pasar en una semana. Estas energías se activan de aquí en adelante. Así que vuelve a ver esta lectura más adelante. Para que esto se refresque en ti. Y me mantengas al tanto también. Lo que me gusta el chisme. Es que me gusta verlos a ustedes felices. Crecer. Avanzar. Y que me mantengan al tanto de cómo se están dando las cosas en su vida. ¡Epa! Un día importante para ti esta semana. Cuando vayas esta lectura. El día viernes. Es un día donde tú dices. ¡Yes! ¡Qué bueno! Muchas gracias. O puede ser un día donde tú dices. Bueno. Lección aprendida. Vamos a tirarte las energías para que sea. ¡Yes! ¡Qué buena noticia! Los números divinos que salen para ti. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que se toman el tiempo de escribirme en los comentarios. Y también indicarme cómo resuenan estos números con tu vida. Tienes el 95. Puede ser el 59. Y tienes el 96. O el 69. Bien. Mira. 95. 96. Vamos hacia arriba. Esto podría ser el año 95. El año 96. 59 años. 69 años. Podría ser también de esa manera. Si es así. Manténme al tanto. De lo contrario. No puedes utilizar estos números como números para jugar al azar. Si razonan contigo de esa manera. El espíritu animal que te acompaña. Que cuando lo veas. Va a ser una señal. De que Dios. El universo. Tus ángeles. Están contigo. Y de que las cosas están bien. Que todo va a salir bien. Es. El elefante. Y te indica. Aprende del pasado. Tienes una muy buena memoria. El número divino que te da es el 25. Puede ser el 52. Puedes sumarlo. Y te da el número 7. Y te están indicando aquí. Tus guías. Recuerda las lecciones del pasado. Recuerda los sentimientos. Hay gran aprendizaje aquí. Así que cuando veas un elefante. Cuando alguien te hable de un elefante. Lo ves en las redes sociales. En televisión. O no sé. Puede que lo ves en persona por ahí. En la calle. Quién sabe. Es esa señal. Puede ser también. Lo ves en un tatuaje. Lo tengan en algún tipo de adorno en la casa. De cerámica. Es la señal. De recordar las lecciones del pasado. Y que vas a estar desarrollando una gran memoria también. Muy bien. Bueno, mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Progreso. Y abundancia infinita.